¿Cómo se llama la arma esta? ¿Dónde es utilizada? ¿Utilizada para qué? Esta es utilizada para objetivos a distancias mayores de 1.500 metros. Kilómetro y medio. O sea, va fino. Sí, señor. ¿Y la segunda es esta? Esta es una navegadora M249, calibre 5.56, fabricación americana, su funcionamiento es con cinta. Y este ya es un fusil de francotiro, six-hour, calibre 7.62 o 3.08. Ok, gracias. ¿Puro acero? Sí, señor. Gracias. Gracias.